Grupos Pro Vida se preparan para la manifestación en contra de la despenalización del aborto, prevista para el domingo a las 16.30 en Plaza Independencia, y quieren encabezar la columna con Mercedes, la bebé tucumana que representa el valor de la vida. Construida por adherentes de esta propuesta, el muñeco gigante simula una gestación de 14 semanas, y es una copia de Alma, una maqueta similar que se utilizó en una reciente marcha en la ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente ha sido una iniciativa que ha surgido de un grupo de mujeres, artistas, mujeres de la calle, de inspirarse en lo que es la vida embrionaria a las 12 semanas, que es una cuestión de la clave del debate ahora sobre la vida y sobre el aborto. Y bueno, se han puesto, con ese ímpetu que tienen las madres, de poder sacar adelante durante una semana, cerca de 10 días, han trabajado porque es un trabajo bastante interesante, y luego han colocado el nombre en homenaje un poco a la tierra nuestra del norte, de Mercedes, la patrona también que es la Virgen. La estructura está hecha de hierro, tela metálica y una técnica en yeso que lo cubre por completo. Sus dimensiones son de 4 metros de largo, 1,50 de ancho y 2,40 de alto. Será la figura principal de la marcha que, según sus organizadores, será multitudinaria. Pretenden ganar el debate en la calle, antes del debate en el Congreso de la Nación, previsto en la Cámara de Diputados, para el 13 de junio. A partir si una vida humana tiene que vivir o no, me parece que es dramático, ¿no? Porque en el fondo es una suerte de eugerencia nacional, diciendo, bueno, Buenos Aires va a decidir que Tucumano va a vivir y que Tucumano no. Yo creo que el aborto es el fracaso de la sociedad y el fracaso de las políticas sociales de un país. Como también lo dije yo en Diputado y después lo remarcó con claridad el Padre Pepe de Ipaola, esto también se debe a cuestiones de orden internacional. Porque les quiero decir a la comunidad que los poderosos siempre piensan que este mundo es para 3.000 millones de personas y que 4.000 sobramos. Algunos considerarían que Argentina tendría que tener 15 millones de personas y que el resto... Entonces, eliminar a los pobres o eliminar a la vida inocente no es la solución. Esperamos que no salga el Diputado, es un debate muy duro, en el que yo creo que ya está en juego la luz y la verdad, las tinieblas y el error. Y entonces, bueno, nosotros, por lo menos en Tucumán, les pedimos a los legisladores provinciales que protejan Tucumán.